Durante su participación en la conferencia de prensa sobre las acciones y resultados respecto a la producción y comercialización de harina a base de cereales andinos, convocada por la empresa Alicorp, la ministra de la producción, Gladys Tribeño, exhortó a los empresarios peruanos a iniciar la exportación de productos a base de granos andinos. Indicó que de esta manera se logrará difundir su consumo en los mercados internacionales y se dará trabajo a los pobladores de las zonas más alejadas del país. Por otro lado, manifestó que el próximo encuentro, Cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno América del Sur Países Árabes, ASPA, será una importante vitrina para los granos andinos y una oportunidad para que los visitantes extranjeros puedan conocer los diversos productos que conforman la dieta andina. He comenzado esta reunión felicitando este desarrollo de Alicorp, alabando que esté integrando a la cadena productiva y que este nuevo producto lo que permita es precisamente que todos ganen en la cadena productiva. Les he pedido que se proyecten al mundo con esta nueva presentación de esta mezcla para panadería. Les he pedido que no solamente le exporten, sino también que incluyan los granos andinos en otros productos en los cuales ya ellos tienen una importante cuota en el mercado. Y bueno, me han dicho que han aceptado el reto, así que yo esperaría que hayan otras empresas que sigan este ejemplo y que sigan este camino.